Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Lila Reverol y este es mi canal Un minuto de silencio por favor, porque de verdad que extrañé decir eso Y yo sé que ustedes también Ya pues ya, como pudiste ver en el título, hoy me van a acompañar en lo que será mi aventura por Margarita Estoy súper emocionada, ya que tenía tiempo sin viajar Voy pa' la playita, pa' la playita, pa' la playita Bueno ya, let's go Buenos días, bueno chicos ya estoy saliendo de aquí de Puerto Ordaz, mi ciudad natal, estado Bolívar, Venezuela Voy vía a Puerto La Cruz, estado Anzuategui, Venezuela Así que nada, sigan viendo Bueno ya estoy aquí en el Tigre, estado Anzuategui Vinimos a hacer un break porque bueno, ya teníamos mucho rato en carretera y queríamos descansar las piernas Miren a este amiguito que me está acompañando en este viaje, se llama Tato Hola Tato, saluda Tato, hola Tato Di hola, me llamo Tato Vinimos a un restaurante a descansar un poco, a tomarnos algo y la verdad que está muy bonito Ahí Les voy a mostrar un poco el lugar ¡No! ¡Ay! Me iba a picotear Me iba a picotear Bueno, ya llegamos a Lechería Estamos haciendo una parada para hacer una diligencia Y ya vamos vía al hotel Y bueno, a lo que llegue les muestro de lo que será un poco mi reservación Estoy pasando a Tato un rato Vinimos al mirador de Lechería Que no lo conocía Y quiero que ustedes también lo conozcan Y admiren esta belleza Estoy aquí con mi mamá Perdón, mamá ¡Hola! Aquí llegué al hotel Ya tengo aquí mi maleta Aquí estaba yo Esperando a que nos entregaran las llaves de la habitación Para subir Dos mil años más tarde Después de unos minutos Ya me encuentro en la habitación Y como pueden notar Me encanta el espejo Definitivamente no era yo si no hacía eso Tenía que probarla Aquí les muestro un poco De lo que es la vista desde mi habitación Me gusta bastante Está bien bonita Qué raro yo en el espejo Aquí les muestro un poco del baño Está bastante limpio Pero sobre todo elegante No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? Bueno, ya aquí estoy lista Para salir A hacerles el tour Por el hotel Al ingresar tienen el ascensor Este ascensor no está funcionando Tienen que utilizar Es este Ahí está mi mamá Hacia allá queda la fuente de soda Aquí tienen la recepción Me estoy quedando en el hotel Teramun La verdad me parece un hotel muy agradable Tiene un ambiente cómodo Como se dice por ahí Tiene las 3B Bueno, bonito y barato Está bien chévere No sé, me gusta Los precios me parecen muy accesibles Para aquellas personas que Busquen Quedarse una noche Dos noches En un hotel Y no quieran gastar en algo extremadamente caro Sino en algo más factible De verdad les recomiendo este hotel Como les dije anteriormente Es un poco antiguo Por lo tanto Si desean unas habitaciones más remodeladas Tendrían que decir Que desean son esas Los precios de las habitaciones Varían entre 40 y 50 dólares Tienen piscina Tienen fuente de soda Lo único así es que No incluye desayuno Ni ningún tipo de comida diaria Y más nada Les voy a seguir mostrando el hotel Sigan viendo Esta es la fuente de soda De verdad Está muy bonita Tiene un salón Los platos de la fuente de soda Varían entre 10, 12, 8 dólares Tienen mucha variedad Comida china Pastas Carnes Desayunos Pero como les dije anteriormente No va incluido Con la noche O con su reservación Tiene que ser costeado Por ustedes mismos Cuando vengan a quedarse En el hotel Vine a ver Un poco de las playas De lechería Que yo había venido antes Y de verdad Me encantan Son súper ricas Pero Definitivamente No hay nada como esto No hay nada como Viajar con tu familia Disfrutar de Las bellezas Que tiene tu país Porque a pesar De la situación En la que se encuentre Mi país Venezuela No tiene comparación Alguna Nada de esto Definitivamente Es lo mejor Lo mejor que hay No hay nada como esto Victoria Ah ¿Qué? 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 Déjame quitar esto ¿Qué fue? ¿Qué fue Chico? Mi mamá peleando con el cangrejo ¿Y cómo? Ah Mi mamá Los que los estoy tratando aquí son los pichillos y sufreísimos, lasura, mira, solito, tranquilo, tranquilo, yo no quiero ir a hacer nada. Ya recorrimos el Paseo Colón, así que ya nos vamos al hotel a descansar porque ya mañana es otro día largo de viaje. Bueno, y para culminar la noche, mi cenita, propia de aquí del hotel, todo se ve súper bueno, mi juguito de naranja, unos pequeñitos, una milanesa, papas fritas, ensalada, ya en un ratico lo pruebo y les digo qué tal. Otro factor positivo, el hotel tiene agua fría y agua caliente. Buenos días a las personas que lo están viendo en la mañana, buenas tardes, a las personas que lo están viendo en la tarde y buenas noches, a las personas que lo están viendo en la noche. Ya aquí, estoy aquí en el área de la piscina, ya nos despertamos, nos arreglamos, guardamos todas las cosas porque hoy ya termina mi estadía aquí en el hotel Teramun. Muy agradable todo, súper agradecida con el servicio. Ya me toca seguir mi viaje, seguir mi ruta hacia Margarita, allá estar con mi familia, con mi prima, con mi primo. Y lógicamente les seguiré grabando, seguiré subiendo videos de mi estadía allá en Margarita. Toca ferry, toca carro. Y bueno, nada, yo les seguiré mostrando absolutamente todo. Así que, ¡sigan viendo! Entre otras cosas que se me olvidó comentarles ayer en la noche, lo que pasa es que llegamos demasiado cansadas, mi mamá y yo. Y de verdad no tenía las energías para seguir grabando, estaba ya muy cansada. Y como ustedes saben, a mí me encanta entregarles la mejor energía posible de mí. Entonces, no estaba al 100, así que preferí no grabar. Pero ya hablando de anoche, la cena estuvo súper rica, demasiado rica. La verdad, las cosas como son. Me van a acompañar a desayunar, obviamente les voy a mostrar que voy a desayunar. Y les daré mi opinión sobre los desayunos de aquí, del hotel Teramun. Así que, sigan viéndonos. ¿Algún día voy a hacer que mi mamá imite el buenos días, buenas tardes, buenas noches? Ay, buen día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, pero con más actitud, como yo lo digo. Ah, imagínate, estoy aprendiendo. Tengo que desayunar, no desayunar. Está sin energía. Este será mi desayuno. Dos empanaditas de pescado, un juguito de naranja, un cafecito. Y la salsa. Y salsa tartara. Vamos a ver qué tal la comida de aquí. Está limpio. Ve que está limpio, ¿no? Ya terminé de comer. Súper rico todo. Me comí unas empanaditas de pescado. Un cafecito, un juguito. Lo que les quiero mostrar, que me llamó demasiado la atención. Y es que tú puedes llegar y vas a ver las mesas así. Y vas a pensar que no hay silla, porque me pasó. Pero al tú jalar aquí... No hay algo. Al tú jalar aquí, automáticamente ya sale la silla. Ok. Eso a mí me dejó sorprendida, aunque no lo crean. Ya estoy lista para retirarme del hotel y seguir con mi viaje. Aquí les muestro un poco de las calles de lechería. Hay negocios de comida, centros comerciales nuevos que me encantaron. La verdad, están bien bonitos. Aquí les hablaré un poco de la situación de las estaciones de gasolina en Venezuela. Existen actualmente dos tipos de estaciones. La subsidiada, que se le podría decir la más económica, ya que el litro de gasolina es prácticamente gratis. Pero son horas y horas de tráfico. En cambio, en las internacionales, a pesar de que es más costoso, no hay nada de tráfico y te permite llenar el tanque de tu carro tranquilamente. Esta tiene un costo de 0.50 dólares. Estoy aquí en las empanadas de la entrada del ferry en Puerto de la Cruz. Tenía mucho tiempo sin venir para acá. En su momento eran de las mejores y no podía dejar de venir a ver cómo se encuentran ahorita. En este momento las empanadas se encuentran en un dólar las tradicionales. Pescado, mechada, pollo, queso y las especiales, camarón, pulpo, mejillones. Están en 3 dólares aproximadamente. Tienen mucha accesibilidad para pagar. Trabajan con pago móvil, efectivo, divisas, cele. Se encuentran aquí, en el puerto, donde se embarcan a los ferries. Bueno, aquí estoy con una persona que ha comido aquí. ¿Cómo te llaman? Eliezer. Eliezer. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No, son buenas las campanas. Son muy tricas, más que todas las salsas. ¿También son buenas? Ok, ok, bueno. No dejen de venir aquí al kiosco de Dori. Al kiosco de Dori. ¿Tú eres Dori? No, mi amor. No, bueno, pero saludos pues. Bueno, ya saben, tienen que venir para acá. Bueno, ya aquí voy hacia el puerto de Guanta, que es donde voy a agarrar el ferry para irme a Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela. Ya aquí voy a montarme en el ferry, voy a viajar con Naviera Paraguana y les iré mostrando todo. Aquí tenemos el área de ingreso al ferry. Seguidamente a la puerta principal que nos lleva a la primera área que tiene como nombre Arena y tiene un costo de 12 dólares. Luego nos encontramos con la siguiente área que se llama Playa y esta tiene un costo de 22 dólares. Y por último, la última área que tiene como nombre Sol y esta tiene un costo de 43 dólares. Cada área cuenta con un cafetín bastante surtido, venden snacks, café, jugos, pero también realizan comidas más preparadas como hamburguesas, pizzas, perros calientes, pastichos y con precios súper accesibles. Otro dato es que cada área cuenta con un brazalete que lo identifica. Quiero comentar un mayorito de tu porro. ¿Cuál es tu opinión del ferry? Me parece que es un buen servicio. Me parece que tiene bastante variedad de productos. Tienen muchos sabores de muchas cosas. Tienen café, por supuesto, hay fallas con algunos productos. No tienen frío, pero todo está. Y tienen una comida que es muy, los snacks, hamburguesas muy buenas. Y unos hot dogs de unos... Me parecieron buenos los precios, pero los precios son buenos. Dos mil años más tarde. Y bueno, cinco mil horas más tarde y seguimos aquí en el ferry. Hora prevista de llegada, las seis de la tarde. Seis de la tarde ahora. Te permiten salir a ver el mar. Yo ahí estaba luchando con la brisa. Y estaba realmente feliz por todo lo que estaba viviendo y por poder contemplar esta belleza. Momentos así son los que deberíamos de agradecer. Permitirnos salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a vivir cada día como si fuera el último. Bueno, miren con quién estoy por aquí. Bueno, ya llegué a la isla de Margarita, al puerto de Huamache. Está lloviendo súper fuerte. No nos han permitido bajar debido a que están sacando primero los carros y desembarcando a la gente que está en las otras áreas del ferry. Bueno, ya cuando llegue a mi destino final, les comento todo y... Bueno, ya bajamos de la zona en la que estábamos y ya estamos saliendo del ferry. Aquí es cuando digo que todo el viaje valió la pena. A pesar de que Margarita me recibió lloviendo, extrañé demasiado verla. Y ahora que estoy aquí, la voy a disfrutar al máximo junto a ustedes. ¡Ay! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Llegué! 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 Ayer no pude seguir grabando, pero necesitaba decirles que gracias por acompañarme en esta aventura. Y antes que se me olvide, te recuerdo que el próximo domingo tienes una cita conmigo ya que subiré un nuevo video.